Ha llegado el momento de lo que para todos es uno de los vídeos más importantes de la temporada, de hablar del meta. En este caso vamos a hablar del meta de Asika Island. Ya me habéis puesto en comentarios que no se pronuncia así, pero yo lo pronuncio así. Y hoy tenemos que acostumbrarnos a verme aquí abajo, hola, estoy aquí, por el tema de que se vean lo mejor posible todas las clases y todos los ajustes de armas. Pero ayer os preguntaba qué formato estaba gustándoos más, si Asika Island Battle Royale os gustaban los dos, para decidir qué clases traeros antes. También quiero deciros que he tenido en cuenta todos los cambios que está habiendo en el meta, tanto tasas de piqueo, de Warzone Stats, como estáis viendo, que está un poquito desatualizado, no se ha actualizado nada, como de Warzone Ranked, donde podéis ver los tiers, cómo se van considerando, que la MP5 ya se considera tier S, las tasas de piqueo, la RPK, se ha disminuido muchísimo su tasa de piqueo, a pesar de yo no notar grandísimos cambios. Y que como siempre os digo, revisar estas webs es muy importante, puesto que se está viendo ya el feedback de los jugadores reales, de todos los jugadores del mundo. Y dos apuntes muy pequeños, pero te digo, si te estoy aburriendo o lo que sea, tienes tiradores para ir a todas las clases. El primero es que hoy abro más tarde, porque llevo toda la mañana probando muchísimas, muchísimas clases en la galería de tiro y por Asika Island. Y que además también he tenido en cuenta todos los pseudometas o meta, que están sacando todos los pros, ya sea SWAG, ya sea Testy, ya sea Ponyhof, ya sea True Game Data, ya sean las webs que se dedican al mineado de datos, pues he estado probando un poquito de todo y vais a tener muchas sorpresas en este meta. Hasta os traigo un sniper para que probéis para la isla, que es la crema. Y dicho todo esto, vamos con las clases, pero antes quería deciros que en determinados accesorios han aparecido nuevos ajustes, que no te asustes. Al igual que ahora al mirar las miras te salen las retículas e incluso ha salido alguna que otra mira, pero todo esto lo iremos viendo más adelante en próximos vídeos. El caso es que ya he tenido en cuenta estos nuevos ajustes que salen en algunos accesorios. Y también que es muy importante a la hora de que tú configures el arma, que sepas editar tus ventajas, ahora es más fácil que nunca, y también hablar un poquito del tema de las ventajas inicialmente para que sepáis cuáles o no elegir en Asika Island. Las primeras dos ventajas están totalmente vinculadas entre sí, si os fijáis. Es muy importante que decidáis elegir exceso de medios en función de si vas a utilizar cualquier dual, un revólver o lo que sea y si no utilizar otro perk, no desperdiciarlo. Si no llevo exceso de medios, me convence muchísimo llevar el pack de paso ligero y rastreador. En este caso dejo el exceso de medios que no quiero romper la clase que estoy mirando. En cuanto al tercer perk, aquí ya tenemos otras dudas. Si utilizar, por ejemplo, un reabastecer para tener más stuns, más humos o lo que sea o manos ágiles. Manos ágiles te va a ayudar a hacer el cambio de arma muy rápido, entre otras cosas. A mí es el perk que más me convence de esta ventaja. Y en último lugar tenemos el de alerta máxima a fantasma, parche rápido o superviviente. Aún no he jugado lo suficiente a Asika Island para determinar si fantasma es cero relevante. Pero a priori me lo parece porque siempre que abatan y rematan a un compañero tuyo va a salir tu información a los oponentes. Tener información de oponentes en el modo resurgimiento es muy sencillo. Y además en este modo vas a estar disparando mucho. Y recordemos que fantasma, aunque tengas el perk activado, si estás disparando vas a salir en todos los swaps o todas las infos de tus oponentes. Alerta máxima a algún modo en el que te lleguen a mirar desde tantos sitios me parece hasta peligroso. Yo estos días voy a empezar utilizando en el cuarto perk el parche rápido para curarme entre baja y baja. Y ahora sí que sí, empezamos con las clases y vamos a empezar por la MP5 que yo creo que es una de las sorpresas de esta temporada 2. Una de las configuraciones que más me ha convencido es esta de Aidan que concretamente yo la retoco un poquito más porque él va a valores extremos. También quiero deciros que he probado la clase sinculata del mod sinculata LM y también me ha gustado muchísimo sobre todo por la movilidad, la plasticidad que tiene jugando. En cuanto a la clase vamos a llevar el cañón Falcon, el láser de 7 milivatios, la empuñadura surfing, tambor de 50 proyectiles, acompañado de la empuñadura trasera LATMAN TCG10. Os voy a poner los ajustes rápidos, ajustes del cañón, ajustes del láser, ajustes de la empuñadura delantera y ajustes de la empuñadura trasera. De todos modos en breves estrenamos la web y ahí vas a tener todas las clases muy fácil. Nos vamos a galería de tiro para comprobar cómo funciona esta MP5 que como veis tiene una muy buena movilidad aunque no tiene un grandísimo strafe. Como gran gran strafe traigo otra sorpresa que hay, pero bueno, la MP5 es muy muy fácil de controlar, aunque ahí he hecho, es el primer spray después de dos horas y tocar el juego, pero es demasiado fácil de controlar. Incluso en movimiento es un arma muy muy agradecida. Esta LATMAN o MP5 de toda la vida la vamos a acompañar, pues de qué arma, por ahora una de las que más me ha gustado y más me ha convencido es la TAKUBE a pesar de sus nerfeos. Os recomiendo esta clase, en la TAKUBE sí que se nota muchísimo tener un control de retroceso máximo, de hecho ayer me llegan a publicar si soy cheto por el vídeo de ayer de la TAKUBE, otra vez más. La recomiendo mucho, pero que muchísimo sin mira y en ASICA AISLAN aún más. Vamos a llevar el silenciador Polarfire, aunque hay alguna setup con algún mudle que me gusta muchísimo más, pero por ahora vamos a llevarla con el Polarfire para no complicar más. El cañón de precisión de 46,72, la empuñadura F-TAC Reaper, los 50 proyectiles y la empuñadura FSS de combate. Ajustes del silenciador, ajustes del cañón, ajustes de la empuñadura delantera y ajustes de la empuñadura trasera. Como os digo, la TAKUBE es una de las armas con las que más me gusta laserear del juego, o sea, es un rayo láser si la tienes bien configurada. Y ahora os traigo la clase del basilisco en modo solo basilisco, a simple revólver para los que no queráis utilizar exceso de medios y tener otro combo de ventajas. En cuanto a este revólver, aún no lo he probado, pero me lo ha pasado alguien que le va a las mil maravillas y que ha jugado conmigo y que revienta. Le vamos a llevar el láser de 7 milivatios, la empuñadura RAW-99, el gatillo rápido Bryson Ita y el calibre 500 Sneakshot. También vamos a llevar el cargador rápido S40. Os dejo los ajustes en el láser, los ajustes en el gatillo y los ajustes en la empuñadura trasera. También os traigo la Kastoff762, que muchos recordaréis del vídeo de las notas del parche, que ha sido nerfeada hasta en dos aspectos de su rango de distancia. Sin embargo, las distancias en la Sika Island son muy pequeñas y además ese nerfeo se le siente bastante poco. Así que la clase que os traigo de la Kastoff762 es una clase que me ha gustado muchísimo su día de JGOD, a la cual le he cambiado un simple accesorio y le he ajustado un poquito más los parámetros. Le vamos a llevar la bocacha Tai LR8, cañón IG K30, la mira OPV4, el cargador D40 y la munición de alta velocidad, los ajustes de la bocacha, los ajustes del cañón, los ajustes en la mira que está pensada en llevar la velocidad de apuntar con la mira y en cerrar por un motivo que os explicaré en un short en breve y por último los ajustes de la munición de velocidad. Las X13 también han sido nerfeadas pero funcionan muy pero que muy bien. Esta era la clase que yo he utilizado de las X13, igual hay algún retoque más, pero bueno que me siguen funcionando a pesar de cualquier nerfeo que se le vaya poniendo y aquí os la dejo. La bocacha FT Steelfire, he visto muchas clases de X13 que llevan otro tipo de bocachas, la corredera XRK que tiene sus nuevos ajustes, el láser SID ARN L400, la ventaja Kimo Duales y el tambor de 50 proyectiles, los ajustes de la bocacha, los ajustes de la corredera, los ajustes del láser y los ajustes de nada más. En cuanto a la M13 estoy viendo una tendencia de los creadores de contenido, sobre todo de habla inglesa, a decir que está rota, que es insana, que es una barbaridad. Yo os digo que la traigo única y exclusivamente porque estoy viendo esto y me espero que los próximos días en la comunidad hispanohablante empecemos a hablar bastante de la M13. Sin embargo quiero recargaros una cosita, he notado un aumento en la M13 en su patrón de retroceso, además de una menor solidez en su patrón de retroceso. Lo que quiere decir esto es que las armas ahora mismo tienen una especie de retrocesos inteligentes y se mueven alrededor de 3 o 4 patrones variando un poquito. Por la M13 es una de las armas que más he notado que va variando en esos patrones de retroceso, es decir, no es el láser láser al que estáis acostumbrados. También quiero deciros de esta M13B que me ha dado la sensación, la única partida que me metí en la isla con ella, de ser una bestia en el rango de media distancia. Tiene buenas velocidades de movimiento, un buen strafe y sobre todo una buena velocidad apuntado. El silenciador le vamos a poner el Ecolés, le vamos a apañar el Cañón Bruin, la empuñadura F-Tag Reaper, el cargador T-60 y pues de mira os puse la holotérmica para variar un poco que es una buena opción. También quiero deciros que en el testigo que hice probé la M13 con la munición de alta velocidad, puesto que en la M13 se nota bastante esta munición, pero es que la isla tiene los rangos de distancia muy cortos. Ajustes del silenciador, ajustes del cañón, ajustes en la mira, ajustes en la empuñadura delantera y ya está, porque lo otro es la munición. Y la galería de tiro que se me olvidaba. Es lo que os digo. Además, en esta mira, el llevar la mira, que se me olvidó este cambio, el llevar la mira en cerrar, se nota muchísimo más el retroceso visual. Si ahora volvemos a la galería de tiro, os va a dar una mejor, mucho mejor sensación. Y vamos con el loadout más sorpresa que os traigo, que es este loadout en el cual os traigo la clase de testi del SA-B50, que me parece una maravilla para Asika Aisland. También le parece a un pro como testi, que él sabrá más que yo, respeto a usar un sniper bien. La clase será el Bryson de fábrica, el SPX-80, el llevarlo sin culata, la empuñadura Slager y el cerrojo FSS-ST87. Los ajustes sí que los he matizado un poquito, porque he podido probarlo un poco y la verdad es que los he puesto un poquito más a mi criterio. Para daría el ajuste de la empuñadura trasera y el ajuste... Ah no, el cerrojo no tenía ajuste. Nos vamos a la galería de tiro porque quiero que os fijéis en dos cosas. Lo primero, lo rápido que es capaz de apuntar, apunta rapidísimo para Quicks, es una maravilla, pero existe un ligero problema, y es que entre disparo y disparo haciendo Quicks, te pega un pequeño bote que te va a hacer dudar un poquito de a dónde disparar. Os fijáis en ese bote. Pero es que es una maravilla. Y para acompañar lo que no lo había dicho hasta ahora, estas clases serán las que testé hoy en el directo de la tarde, que será poco después de subir este vídeo, que voy tarde, pero es lo que hay, quise hacer las cosas bien, son estas que os estoy trayendo y voy a acompañar el sniper de la P90 por dos motivos, y voy a ir a la galería de tiro antes para explicarlo. Tiene una movilidad bastante, bastante buena, pero lo que tiene increíble es el strafe, la capacidad de moverte lateralmente, cosa que para enfrentamientos, sobre todo, más tryhards, más agresivos, es muy bueno. Además de que su rango de daño me parece extremadamente bueno, con su fusil, y muy fácil de controlar. Es muy agradecida, muy buena velocidad de apuntado, fácil de controlar, te da un poquito de todo. Esta clase concreta es bastante extraña, porque entre otras cosas vais a usar el riel, pero os recomiendo mucho que uséis el riel, que no desperdicieis todo lo que te da de bonus este riel en ponerle una mira. Así que le vamos a llevar el famoso riel reflex, el peine táctico TV, la culata ampliada hueca, el cañón F-Tag Series y la bocacha Sandstorm. El ajuste de la bocacha, el ajuste del cañón, el ajuste de la culata trasera y el ajuste del peine táctico, junto con el ajuste del riel, que esta vez sí que son 5 justos. Otra opción para no llevar exceso de medios y que yo creo que va a seguir funcionando muy bien en Asica Island, son las P8-9. No es solo que lo creas, sino que me ha ido muy bien el primer día con ellas, conseguí mi primera win con ellas y la verdad es que me he sentido muy cómodo. La clase sería el silenciado Steelfire, el gatillo Bruen Express, el láser para pistola, el Akinbo Duales y los cargadores de 12. Ajuste, ajuste del láser y ajuste del gatillo. La vamos a acompañar de la TAC 56, pero ojo, no es esta la clase que os traigo, esta es una pequeña recomendación de una bestia barda de clase de TAC 56. El tema de esta clase, os la dejo aquí y os paso los ajustes rápido, es que es una clase que es un láser absoluto y que además vas a tener unos muy buenos 30 kilos. Llevaríamos la bocacha Fulcrum Pro con estos ajustes, llevaríamos el cañón Trundala con estos ajustes, llevaríamos la culata trasera X-Line Pro con estos ajustes y la empuñadura demo Clean Shot con estos ajustes y también llevaríamos la empuñadura Edge 47 con estos ajustes, pero os traigo la clase para los que os guste la mira y os guste más val. Sería esta, en este caso os he puesto la OPV4 porque es la que veo que usáis más frecuentemente, le pondríamos pues encerraros lejos según el criterio y sobre todo normalmente velocidad del estremecimiento. Y el cargador de 60 proyectiles manteniendo los tres accesorios que quedan de la clase anterior con los mismos ajustes. Y también quería traeros la Sackling que ya en su momento fue mi recomendación máxima, si no se nerfea esto va a ser una pasada en la temporada 2. Le vamos a llevar el talón, la empuñadura Bruen, la munición de alta velocidad, mira Slager, bueno la que tú quieras, yo en este caso lo usaba con la Slager y empuñadura Bruen trasera. Ajuste en el silenciador, ajuste en la empuñadura Bruen, ajuste en la Slager, ajuste en la empuñadura trasera y el ajuste en la munición, que como veis no vamos a ir al alcance de daño si no a la suavidad del retroceso. Como última mención la RPK que quería dejarla así para el final, para también recomendarte que te suscribas si te ha servido alguna de estas clases que me ayudas muchísimo, que dejes tu comentario y que también tenemos un grupo de telen abierto para todos que te puedes pasar y que ahí tienes todas las clases y que se estrenará la web en breve. Pero el tema es que quería dejar la RPK para el final para deciros que no ha sido tan nerfeada como se ve en las notas del parche, que supongo que todos os habréis dado de cuenta. Y que la gente ha empezado a dejar de piquearla, de su tasa de piqueo el 27% ha bajado al 8%, se ha bajado una barbaridad 1x4 y esta es la clase que yo utilizaba de la RPK con el Sacking Tread y estos ajustes con la munición de alta velocidad y estos ajustes al control de retroceso, con la culata pesada y con la empuñadura Demo X2. Últimamente estaba usando la OPV-4 con el cerrar, pero eso ya os explicaré en un short todo el tema de las miras. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo, te deseo toda la suerte en tus partidas de Asica Island y nos vemos en el siguiente.